Bueno, ¿qué hacemos hoy? Hacemos un postre fácil, un pudin. Vamos a ver, ¿es un postre o un desayuno o lo que quieras? O para picar cuando quieras. Súper fácil, lo único que vamos a usar es leche de almendras. Yo la uso así, sin azúcar, pero la puedes usar cualquiera. Leche no, bebida, perdón, porque las almendras no dan leche. En fin, bebida de almendra. O de almendra, o de coco, o de soja, o de lo que quieras. O si tomas leche, no eres intolerante, pues con leche. Lo que quieras. Y si no, te haces una leche de la nuestra, de la keto, ¿vale? ¿Y qué más? Vamos a usar las semillitas de chía, un paquetito. Así que la receta es súper fácil, la tenemos que mezclar. Aquí es, lo que tengo aquí es, un litro de leche y un paquetito de 250 de chía. ¿Te interesa? Lo vemos. Vale, después de un rato, como puedes ver, ya está quedando así, ¿vale? Va quedando como una gelatina. Lo que vamos a hacer es, vamos a llenar los vasitos normales y después voy a hacer con agar agar, voy a calentar un poquito de leche de la bebida de almendra y se la vamos a incorporar con agar agar para ponerlo en un molde, ¿vale? Así, a ver cómo nos queda, que seguramente nos queda bien, pues ya lo he hecho. Pero bueno, vamos a hacer una prueba con agar agar, ¿ok? Venga, vamos a probar. Hemos todo ya hecho y como pueden ver, a ver, espera. Aquí, por ejemplo. ¿Ves que se está quedando ya la gelatinita, ¿vale? Esto arriba le pones lo que quieras y queda espectacular. Lo que voy a hacer aquí es calentar 100 mililitros de la bebida esta de almendra. Le vamos a poner un gramito de agar agar. Vamos a hacer tipo la gelatina y la vamos a añadir a nuestra gelatina que nos va quedando acá. Ok, esta ya está, pero quiero que me quede más consistente para que me quede la formita bien bonita ahí, ¿ok? Así que lo hago y se los muestro. Ok, bueno, como ves, ya he incorporado el agar agar, que lo dejamos dos minutitos para que se active. Como siempre, hirviendo, lo dejamos dos minutitos para que se active. Luego, verificamos que esté bien de azúcar, de azúcar, ¿no? De lo que le ponemos, del edulcorante que quieras. Si le quieres poner, si no, no es necesario. Y le puse canela, ¿vale? Lo vamos a verter en nuestro recipiente que queremos y vamos a dejarlo, ¿vale? Bueno, y al final nos queda así, ¿ok? Entonces, esto se va a la nevera. Lo que voy a hacer ahora, después, cuando este esté un poquitito más frío y esté más gelatinoso, voy a hacer una gelatina de algún color, ¿vale? Con algún gustito, tipo fresa o algo, o con un jugo, con un zumo de algo. Y se lo vamos a poner arriba, así cuando lo giremos, nos queda ese color. Después, a las otras, pues a las otras les puedes poner lo que quieras. Les puedes poner nata montadita, le puedes poner una confitura, una marmeladita que hayas hecho tuya, o la puedes comer así, con unos frutitos rojos, quedan espectacular. Con unas fresitas, ¿mm? Bueno, nada, esto va a ver la nevera y vamos viendo cómo va quedando. Bueno, como puedes ver, esto ya está quedándose bien, ¿ves? ¿Ok? Ya está la gelatina hecha. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito de gelatina que hice, esos pedacitos que ves ahí es de fruta, que es de fresa, ¿ok? Se la vamos a poner arriba, así después que hace la capita. Bueno, como puedes ver, primero para poder poner la otra, que como ves ahí humito, está caliente, tienes que la otra tiene que estar hecha, ¿vale? Tiene que ya estar solidificada. Entonces ahora, así tal cual como está, la ponemos en la nevera, ¿vale? Así cuando la volcamos, ya nos va a quedar la parte de abajo en rojito y la de arriba el chía. Bueno, y aquí estamos al otro día y esto es, bueno, realmente de los que hice, lo que me quedó fue esto, nada más. Así que ahora lo vamos a desmoldar a este y lo vamos a decorar para hacer la fotito y el postre, bueno, un poco de todo. Porque es lo que ha quedado, o sea, nada, nada, que esto es lo único que queda. Venga. Bueno, y así está desmoldada, como pueden ver, mira qué cosita más bonita que queda. ¿Lo ven? Qué mono que queda. Queda súper monísimo. Si lo pueden hacer en grande también queda bonito o en chiquititos individuales. En vez de haberlo hecho así, como estos, en individuales que no se pueden dar la vuelta. A ver, podría probar también, vamos a mirar. Vamos a probar total. Si es lo único que me queda, se me han comido todo, esto es imposible. Vamos, a este lo que voy a hacer ahora es ponerle un poquito de nata por arriba. ¿O no? Sí, sí, le vamos a poner nata, venga.